¿Qué tal mis players? Sean todos bienvenidos, estoy pa' la caga con la garganta, a la parte número 6, 6, estoy bien parece, estoy bien, The Paper Please, en la cual vamos a ver cómo siguen lo que es el terrorismo en R.S.T.O.S.C.A. y voy a ver si mi familia la puedo tirar para adelante porque estoy totalmente hecho febre, no sé, mi familia está hecha mierda, está pa' la caga weón, ni siquiera tengo pa' darle comida a mi familia weón, así que vamos a empezar, vamos a seguir mi historia, estamos ya en el día 7 parece, estamos sí por el día 6, día 6, ya no me acuerdo ya weón, ahora que me acuerdo, muy bien, quedamos en este, en este me acuerdo yo, ahora que me acuerdo si estamos en este, desarticulada trama de tran, de trata de blancas, inspector de la aduana, desmascara, desmascara al cabecilla, va encima cachate, yo tengo que ver quién es el maldito puto responsable de la weá, 29 de noviembre de 1982, ya, gobierno de Astorska, Ministerio de Admisiones y Boletín Especial, inspector, con el objetivo de posibilitar inspecciones más minuciosas, se ha instalado en su garita un nuevo sistema que le permitirá escanear a los solicitantes, se sospecha que el extremismo colegio anda detrás del atentado de ayer, perpetrado, a verdad que la última vez quedó a la cagada porque un weón se coló con en su ropa una bomba, weón, y explotó y murieron tres guardias, quedó a las zorras, quedó a la cagada, ya, escanea a todos los ciudadanos colegios antes de permitirle su entrada a nuestro país, obviamente, y gloria, Astorska, conecta la información pertinente al reglamento, bla, bla, si se, ya, esperate, esperate, me había pasado una, si se descubre armamento contrabando oculto en este, debe vincularse a la entrada pertinente al reglamento, ah, ya, obviamente todo si lo que es, tiene droga o cualquier weá, tengo que ver aquí en mi librito donde tengo que, en garita no, en garita no, documentos, no me dicen chat tampoco, normas básicas, ahí está, ni contrabando, listo, ya, empecemos nuestro nuevo día, ojalá que nos vaya excelente, weón, ya, siguiente, hola señora, ¿cómo está? bienvenido a Astorska, ¿cuál es su motivo de su viaje? vengo a visitar a unos amigos, duración de sustancia, pienso quedarme un par de semanas, ya, pero un par de semanas, ya, dos semanas, está bien, Olga, Olga, tichic saca, no sean de chucha, se puso una mujer, vedor, caducidad del 10 del 2, está bien, está bien, del 12 ya, del este ya, y, eh, antes que todo, tengo que, ¿qué le tengo que decir? tengo que, me acordé yo a Artiro, que tengo que ser escaneados, dama, ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ya está, discrepancia detectada, ha sido seleccionada al azar para ser objeto de un registro, ya, dama, póngase, póngase, y desnúdese, Artiro, su foto ahí para, para Facebook, a ver, Dios mío, no quería ver eso, está, está normal, está súper bien, no hay, no tiene problemas, no tiene ninguna droga, eso es por, eso está bueno, entonces estaría bien, no debería tener problemas, más, bienvenido a Arstorska, y que tengas muy buen día, pórtese bien, muchas gracias, el siguiente, todo bien, pero es que estoy, especé, pero, muy bien, eh, hola señora, ¿cómo está? ¿cuál es motivo de su eje hoy de paso hacia otro país? Duración de distancia, dos días, distancia hacia otro país, espérate, distancia hacia otro, es que la otra vez me, 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 me huelearon, de hecho, porque, le había dado mal, datos coincidentes, ah, estoy bien, ya, 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 no, 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 es que la otra vez, es que me llegó un pichulazo de, de amonetación, por ser tan hueón, eh, y no ver bien eso, Jensa Mule, Mujeski, Mujeski Jensa, Mujer, Jerko, eh, ya, también ha sido seleccionada, para, eh, este escaneo que le vamos a hacer, póngase muy bien a la foto, gire hacia el escáner, muy bien, ya, vamos a ver, no, Dios mío, no, no quiero ver eso, no quiero ver eso, tampoco eso, ya, está bien, está, no tiene nada, ya, ya, está bien, eh, no quería ver nada eso, ya, eh, cinco ya, na, 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 Jensa Mujeski, tránsito dos días, ochenta y dos del once, del doce, está bien, del doce, ochenta y cuatro, muy bien, está súper bien, sea bienvenida a Orzorska, y eso, no venga con bombas, siguiente, ya, hola dama, permiso, eh, ya, cuál se petece, vengo a ver a algunos familiares, noventa días, está muy bien, muy bien, eh, Pepeya, da, na, 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 muy bien, Josie Morgan, Morgan, ¿y por qué tiene el nombre distinto, por la reputa madre? Me cago en su puta, weón, ¿cuál es su nombre? El nombre que incide, tengo dos nombres diferentes, vamos a tomar las huellas al tiro, vieja mierda, vamos a cachar si usted es, claramente ella, eh, eh, no, 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 no es ella, no es ella, eh, pero, mira, esas dos weas no coinciden, la puta, te salvaste mierda, ya, eh, eh, ya, Chayenne, ya está bien, vimos a wea, ochenta y cuatro, ya, todo bien, no hay problema porque es de repuglia, es mujer, se parece al de la foto, sí, se parece a la de la foto, ya, y eso, que esté muy bien, cuídense, siguiente, pero, ¿qué, por la puta madre? Pero coincide, era la persona, weón, ya, ya cagué, ahora voy a tener que darle, ya, ¿y usted cree que va a pasar así por, 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 por la vida, así, rápido, así? No, 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 aquí tiene que pasar, oye, el libro, weón, aquí está, me asusté, weón, eh, ya, el nombre básico necesita pasaporte, ah, está bien, pues, mira, y me lo pasó, pues, weón, no me había dado ni cuenta, weón, ciego, weón, que mierda, eh, ya, eh, Astor, ¿por qué dice que es hombre, weón? ¿por qué dice que es hombre, weón? Aquí dice que usted es varón, y por qué, de esa pregunta, ¿por qué viene? Scanear, no, no quiero ver esta, weón, no sé, una mujer con pichula, weón, a ver, igual quiero ver, pero, no, 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 no quiero ver eso, no quiero ver, no quiero ver, ah, Dios mío, señor, por favor, váyase a su casa, no quiero ver más, me dio asco, weón, así que, chao, váyase y que esté muy bien, siguiente, me importa un membrillo, weón, chao, chao, ya, ¿cuál es el motivo de su viaje? Vengo a trabajar, vengo a trabajar, sí, sé, ya, duración de distancia, unas pocas semanas, unas pocas semanas, un mes, está bien, eh, viene a trabajar, se llama Rasca, Rascamelo, eh, Kitty Ara Rasca, mujer, es de la foto, sí, Grestinok, 84 del, ya está bien, 83 del, ya está tanto, ya, 12 del, ya, pero, ah, está bien, Kitty Ara, Kitty Ara, ya, vamos a ver, por acá, 033, 033, me parece un tema, weón, y es Colequia, y como es Colequia, eh, ha sido, eh, una de las ganadoras para, eh, ser escaneada, aquí, en este, en esta galerita, ya, vamos, póngase, ya, muy bien, está normal, buen trasero, sí, eh, sí, está bien, no debería tener problemas, bienvenida a Arstorca, que tenga un muy buen día, que le vaya bien en su trabajo, y eso, siguiente, vamos por el siguiente, bien, bueno, medio espectacular, sus papeles, motivo de su viaje, voy de paso hacia otro país, ya de tránsito, muy bien, eh, me quedaré un par de semanas, está bien, Michael Jackson, es como, es como Michael Jackson, pero la versión penca, ¿cachai?, es como Michael Johnson, ¿cachai?, es de la foto, es hombre, Great Rapid, eh, de Unión Federal, ¿tú bien?, eh, vamos a ver, Gagen, eh, uno, Sopac, ya, listo, ya, 82 del 12, ya, eh, 84, sí, debería pasar, no tiene problema, chao, váyase a la mierda, que esté muy bien, Caselli en la pasta, siguiente, no, 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 va a pasar algo, porque siempre cuando, weón, no se van y toca a la weón, va a pasar algo, sinceramente, de colequia, no, weón, me tinca que va a pasar algo, weón, ha sido elegido, ya, escanean, weón, te he puesto que va a pasar algo, weón, te he puesto que va a salir un weón, ahí va a saltarse las vallas, weón, no, no, ya, ya no quería ver esto muy, eh, 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 usted, te, 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 usted tiene contrabando, ¿por qué? no tenemos tolerancia cero en este, en el contrabando, oh, oh, para el carro, amigo, solo traigo unas medicinas inofensivas, le daré 10 créditos, uy, 10 créditos, weón, weón, son 10 créditos, weón, es que, weón, me los van a descontar ese problema, pues, weón, ya tengo dos amonestaciones, y esos tres, de esos dos créditos se van a ir a la mierda, van a quedar cinco, weón, puta, ya, eh, ya, weón, ya, es que no, weón, son 10 créditos, pues, weón, y esos créditos se van a volver, es que me van a, me van a descontar cinco, pues, weón, voy a ser, voy a ser maricón, weón, voy a ser maricón, weón, no, chao, chao, no, 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 detener, ya, chao, chao, ya, chao, no se puede sobornar a un servidor de Astorca, imbécil, maricón, va a ser la mierda, es un terrorista, weón, drogadicto, weón, colegia, ya, bienvenido, Astorca, eh, un par de semanas, viene de tránsito, 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 a ver, Astorca está entre mi PI y mi destino, la weón de película, weón, la cagó, weón, Anika Tonskoskaksnay, eh, 12 del 82, eh, 84, ya, usted debe ser escaneada, weón, han pasado caleta de colegias, colegios, aquí, weón, la cagó, weón, ya, sesión seleccionada, bienvenida, aquí, póngase al escáner, ya, lo quiero ver, imperfecciones, weón, ya, está muy bien, pero cáchate, po', weón, y siguen llegando, weón, es con contrabando, weón, con drogas, weón, drogadicto, weón, colegio drogadicto, weón, creo que se ha equivocado al venir aquí, tanto se nota, ni siquiera, por lo menos, dame 20 pesos, weón, para, por lo menos, hacerte pasar, weón, ahora va a fusilar, se la van a, los van a fusilar, weón, vamos con el siguiente, weón, pero cáchate, todavía no, no toca la alarma, weón, y yo, todavía sigo pensando, weón, va a pasar algo, por fin, weón, por fin, república, me quedé, oye, 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 ya, y tus cosas, qué weón, eh, pasaporte, po', weón, qué weón, como que, como que, 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 como que eso, como que, ahí está, me había equivocado, weón, ¿dónde está su permiso de entrar? Tenga, mira, po', weón, weón, ya, es como mucho, weón, que uno le tenga que decir que tenga, que tener en mano, el permiso de entrar, weón, nadesca, safe, mujer, ya, está bien, oye, ¿qué? ¿por qué su cara, en la foto, es como de, de miedo, weón, qué mierda, eh, 80, turismo, tres meses, ya, ¿y cuánto dijo aquí que iba a estar? Me quedé, dos semanas, dos semanas, está bien, ya, su permiso de entrar, tenga, ya, turismo, está bien, 82 del 12, y 80, ya, no debería tener problemas, de repuglia, y no tengo problemas, que esté muy bien, y nos vemos, cuídese, vuelvan mañana a las 6, muy bien, con, weón, concha de tu madre, weón, me estáis weando, weón, weón, mi familia, weón, mi hijo más que la concha de su madre, le di medicamento, weón, para que se mejorara, y el primero, weón, que se murió, fue mi hijo, weón, qué rico, weón, qué rico, weón, por, por, por la chucha, weón, como, weón, weón, a mi hijo le doy caleta de medicamento, y el primer, weón, a mí me tinca que esos medicamentos eran drogas, weón, para matarlo, weón, no sé qué mierda, weón, que paz, descanse, mi hijo, weón, disculpa, weón, un minuto de silencio por mi hijo, y mi familia, weón, está grave, weón, están todos graves, ¿cómo que voy a hacer? Mi vida es una mierda, no voy a hacer, bueno, chicos, los vamos a dejar hasta el próximo capítulo, la parte número 7, de Paper Please, ojalá que mi familia salga de lo grave, y ojalá que me den un buen, una buena paga, porque, weón, sinceramente, me estoy yendo a la B, weón, con mi familia, mi familia, weón, te apuesto que en el próximo capítulo va a fallecer mi mujer, mi suegra y mi tío, y voy a quedar solo como weón, bueno, será para el próximo capítulo, y que estén muy bien, y si les gustó el video, denle like acá abajo, compártanlo con sus amigos, para saludarse en el próximo capítulo, obviamente, para saludar a la gente, y a las personas nuevas, les invito a seguirme, aquí abajo, en mis redes sociales, y a suscribirse a mi canal, para estar al tanto de mis videos random, que subo casi la mayoría de las semanas, subo unos dos días, subo unos dos días, subo unos dos videos, la semana, y eso, que estén muy bien, cuídense, y nos vemos en el próximo capítulo, goodbye, chao. 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 Gracias por ver el video.